Hola, mi nombre es Freddy Orique Cienciata, tengo 28 años. Yo creo que la participación de los jóvenes con discapacidad es importante en un país. Por eso nosotros, como organización de jóvenes con discapacidad, hacemos incidencia en el desarrollo educativo de jóvenes para que se integren en la sociedad. ¡Gracias!